Si estáis viendo este vídeo, significará que o estoy muerto o han entrado a robar en mi casa. En cualquier caso, quería decir unas palabras para despedirme. Me llamo Cobo Seafin. Tengo 54 años, aunque no lo parezca. Trabajo como técnico de sonido en películas. Y hasta hace poco apreciaba muchísimo. Mírame, a ver. Cobos, ¿una de Virgens en Sureñita? No, no, no voy a poder. Las Virgens, otro día. Hoy no las voy a poder porque hoy tengo que robar. Ya sé que no es muy emocionante. Dedico mucho tiempo a mi trabajo. Mi objetivo es ser a mí. Sinceramente, mi trabajo te lo digo así. Mi trabajo es mi apasiona. Tú lo sabes. Pero eso sí, estoy en este encuentro. Hasta las cejas. Tú vas a ir hasta las cejas de trabajo. Todo el día, todo el día, pum, pum, pum. No sé. A mí no sé cómo te irá, pero a mí... ...hasta las cejas. Cuando estoy cansado, suelo escuchar música. Eso me relaja. Pero el otro día, todo cambió. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Escúchame un poquito de música aquí. Sí. ¿Tienes los auriculares sueltos? Bueno, ¿qué más da? ¿Te vienes a tomar esas cañitas o qué? Eh... Sí, sí, vamos. Venga, va. No, no. No, no. No, no. No voy a poder. Las hamburgueses. Otro día. Hoy no lo voy a poder. Hoy tengo que rotar. Hoy tengo que hacerlo. O sea, tengo que rotar. Buenita tú, que estás cargando aquí. No, pero no. Hoy tengo que rotar. Ya está. Bueno, pues adiós. Tengo que rotar y ya está. Ahí en vez me has parecido. Qué patrita. Qué patrita, mur своего. ¿Puedo hablar de todo? Le hablar de la pucuta cabeza. Le hablaste de todo. Le hablaste de la pucuta cabeza. En el mundo u 2 o la mentia, el mundo u 2 o la bankiaja por alrededor del pueblo. Ay, los am�os a mentiro, ¿puno o el suelo por hoy? Está mejor. De lo que no sabía que hacer. Pero bueno, vamos a dejar hablar de mí, a ti que tal te va por la frente, ¿todo bien o qué, eh? No podía hacer nada ahí, Lluís. No puedo seguir viniendo con esta carga, me voy. Bueno, bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué te ha parecido? Es flipante, a mí me parece flipante este tío, está loquísimo este tío. Bueno, pues este jabonado, el que te he enseñado del vídeo, se pensaba que había matado a su amigo que trabajaba en el cine y no sé qué, y al final era un puto loco, un puto loco de esos que se ponen una casualidad en la cabeza y van por el pueblo ahí diciendo mierdas. No era todo mentira. A mí esto me parece, me parece impresionante, o sea, ¿a qué extremo estamos llegando? Qué locura, qué monstruosidad, sinceramente, o sea, esto hay que abolirlo, hay que abolirlo. Tú, tú eres una cosa muy digna, Walter, tú, tú, ¿qué opinas? Dime tu opinión, por favor, quiero saber tu opinión, en serio, tu opinión, dime, dime tu opinión. Tu opinión, solo tu opinión, solo qué desea. Esperadme, a ver, Walter, ¿escuchas, Walter, Walter? ¡Walter, Walter! Bueno, si no me vas a hacer ni puto caso, me voy, que tengo ahí el coche en doble fila. A ver, sí, dime.